¿Qué tal gente? Buenos días. Bueno, nos encontramos acá en la estación Saldías del ferrocarril General Belgrano. Esta es la primera estación sentido hacia Villa Rosa y podemos observar el paso del tren El Cordobés o Rayo de Sol 268, perdón, 267 por el puente del ferrocarril San Martín. El Cordobés o Rayo de Sol 312, perdón, 278 por el puente del ferrocarril El Cordobés o Rayo de Sol 288, perdón, 267 por el puente del ferrocarril Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y compartan este video con sus amigos. María, mucha felicidad.